Soy del concejo de Parre, nací a la orilla del Sella, crecí comiendo boroña, crecí comiendo boroña. Parre, nací a la orilla del Sella, crecí comiendo boroña. Parre, nací a la orilla del Sella, crecí comiendo boroña. Parre, nací a la orilla del Sella, crecí comiendo boroña. Le recomiendo que vaya, le recomiendo que vaya. A visitar la Santina. ¡Bravo! ¡Dúo Costa Verde! Enhorabuena, ¿eh? Hoy una pregunta, Miguel y Gonzalo. ¿Cuánto hacía que nos juntabais? Treinta años. Treinta años. De verdad, de verdad. Y de Dios se juntábamos al de Romandela. Es que somos buenos chicos, porque se acuerdan de nosotros, porque deber dinero no debemos, ¿eh? Bueno, Miguel, el dúo Costa Verde iníciase todo encima de Villa, como tantísimas cosas. Exacto, encima de Villa. En el Montecillo, para ser más exacto. Bueno, saltábamos, el Montecillo, con Casa Víctor, Casa Víctor para el Gallo, y el Gallo, lo que había todo por allí. Y formáis el dúo, el dúo está contigo, Miguel, y con tu compañero. Alberto en paz descanse, que era de la felguera, de los cuarteles de la felguera. De allí era Alberto. Miguel, pero tú ibas de León, o viniste desde León, aquí. Vine de León aquí. Vine, vine de León aquí. Y aquí estuve muchos años trabajando. Sí, ¿por qué viniste? Pues porque me engañaron. ¿Pero qué, por amor? Sí. Pero la pasión no es la hostia. Por el amor de una mujer. Perdón. ¿Cuál es la decisión que os empuja a juntaros? Pues esto fue tomando unas copas, yo cogía la guitarra y empecé a cantar, y él dijo, oye, ¿podemos hacer voces y tal? Digo, sí, hombre, sí. Y saltamos con una que se dice Cucurrucú, Cucu, Paloma. Alberto y yo, y Alberto y yo. Porque Alberto hacía unos falsetes preciosos. Agudo, arriba. Sí, arriba. Entonces, bueno, pues, oye, empezó ahí la cosa, empezó la cosa. Y después de tres años que estuvimos ahí, pues nos cogió, bueno, pues una casa musical. Grabamos cinco discos, en esos discos, pues fíjate, estuvimos en México cantando, y yo ahí estuve la suerte de cantar con el mejor mariachi que había en el mundo. ¿Cuál era? Vargas de Tecabitrán, que son los que yo llevo en los playbats cantando cuando yo estoy cantando. Voz de la guitarra mía, al despertar en la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus vulcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del jardín de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¿Y fuera América, solo México? México, lo único que México, lo mismo que Vicente Díaz, estuvo en Venezuela. Nosotros estuvimos en México, pero estuvimos en Alemania, estuvimos en, ¿cómo se llama esto? En Bruselas, bueno, y así sucesivamente. Fíjate que éramos dos paisanos, dos paisanos de la calle, que te digan que vas a ir. Si te has contratado para México, tela, eso te empieza a hacer unas cosillas por aquí, que fue, pues fíjate, otra vez, ¿cuándo fue que jugó la selección? En el 82, cuando el terremoto, que nosotros llegamos allí y vimos la zona rosa, todo caída, toda caída, toda. Y nos llevaron para allí, para un hotel, coño, cosas que no ves, te quedan aquí grabadas. Voy, cómprate un esmadreñes de sesnumero. Éramos bastante characheros con la gente, nos llevábamos bien con todo el mundo, y no íbamos de artistas, que eso es lo mejor que hay que hacer, no ir de artista, hay que ser personas, punto. Aparte que Alberto era un fenómeno, te reías con él, lo que querías y más, y el público igual. Porque a lo mejor estabas, bueno, pues cantando y te decía, sigue tú que yo me voy a sentar un poco. Alberto se va y nos agarra a Ruiz de la Peña, Juan Ruiz de la Peña, de Oviedo. Representante. Representante. Y mira qué bien que dicen, esto Gonzalo Nátole tiene que hacer el duro. Probamos. Probamos. Lo probamos. Yo le conocía de estar cantando él solo como él nos conocía a nosotros, y probamos. Estuvimos juntos tres años casi. Tres años, una cosa así. Y yo, claro, empecé a curro a tres turnos y dije, no puedo, no puedo... No se podía. Compaginar una cosa y otra. Entonces lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí. Yo seguí solo. ¿Con qué nombre? ¿Duo Costa Verde? Cantando, no, 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 como Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y cantando rancheres que yo lo tuyo. Claro que es lo mío. Bueno, lo tuyo no, lo que te gusta. Lo fuerte mío, sí, sí, lo que me gusta cantar. Y resulta que había otro por ahí que se llamaba Vicente Valenzuela. Y con Vicente Valenzuela grabé pues tres temas, tres... Tres discos. Sí, tres discos. Yo no estaba acostumbrado a cantar en dúo como él. Yo tuve que adaptarme a él más que a mí porque él ya era un fenómeno en ese sentido. Y bueno, fue una gran alegría. Y aparte de eso, bueno, fue una experiencia, una experiencia musical, aparte de tocar lo de la guitarra con él, haciendo el dúo a voces, el acompañamiento a dos guitarres. Fue una experiencia muy buena. Entre la pola y el pino, entre la pola y el pino, hay una piedra redonda. Hay una piedra redonda, donde se sienten los mozos cuando vienen de la ronda. Toda mi vida, toma esta flor. Toma mi vida, toma esta flor. Es que ella es mi amor. Esos que canten ahora, esos que canten ahora, son los mozos y el yoga. Ahora de hecho la tierra y de hecho detallar, y voy con todos vosotros quitando viva el lugar, quitando viva el lugar, quitando viva el lugar. Bueno, los dúos son habituales en la música, en Asturias hay muchos dúos, en el mundo hay muchos dúos, pero de la época vuestra, ¿qué dúos había en boga? Yo me acuerdo de María José, en Almas Unidas. Almas Unidas. Asturianos, dices, de dúos así asturianos. Sí, sí, Almas Unidas y... Y después así, yo no me acuerdo de más. Yo tampoco, mira, que encima de Villa, lo que pasa es que nos juntábamos... Yo estuve con Vicente, en el Rinconín, y bueno, hacíamos cosas a dúo también con Vicente, y juntábamos muchas veces con Nacho, con Visto... Sí, pero qué... Pero hechos así dúos, Almas Unidas. Están también los dúos a nivel nacional, Gonzalo. Sí, bueno, a nivel nacional, que yo recuerdo de Juan y Junior, Sergio Estíbales de aquella época, bueno, el dúo dinámico ya, bueno, eso ya... Y no sé, no recuerdo así ahora mismo, no sé si habrá muchísimos de aquella época, si me queda alguno. Víctor Manuel Aina Belén. Bueno, Víctor Manuel hacía dúos y se juntaban también así de cuando en cuando, por supuesto. Pero bueno, de dúos yo creo que de aquella época por ahí. ¿Alguna canción de aquellos dúos? Sí. Miguel. Sí. 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 Hecha de caña y ron y agua amarilla, el cantinero es un buen cubano, con una historia de amor, lo borde humano. Cantinero de Cuba, Cuba, cantinero de Cuba, Cuba, solo bebe agua ardiente para olvidar. Cantinero de Cuba, Cuba, cantinero de Cuba, Cuba, solo bebe agua ardiente para olvidar.